Música Puedes comentar todo lo relacionado a la oferta de fiestas de diciembre que tenemos preparados para el público. Estamos hablando de un total de 6 productos, 4 de los cuales van a estar funcionando durante todo el mes de diciembre que son los desayunos y almuerzos navideños para las reuniones durante el día y para las noches durante todo el mes de diciembre vamos a tener Friends and Christmas que es un espacio en donde grupos pequeños de amigos, de familiares o de compañeros de trabajo que desean también compartir el típico encuentro o donde también pueden hacer la repartición de los regalos o el intercambio del amigo secreto en un ambiente seguro con una deliciosa comida y en donde luego de terminar sus alimentos también pueden bailar y pueden divertirse. Y por supuesto también tenemos los eventos cumbres como tal que sería la Golden Christmas para el día 24 de diciembre y la fiesta blanca de navidad para el 31 de diciembre. 6 productos, 4 de los cuales están durante todo el mes de diciembre. Va a depender de lo que ustedes requieran, insisto, si es para hacer algo durante el día tienen un buffet navideño durante todo el mes de diciembre para almuerzos en donde ustedes van a poder encontrar la típica preparación tradicional de navidad es decir, el relleno, el pavo, las ensaladas, los arroces y es una estupenda opción para venir con amigos y también con sus familias. Si el evento es para la noche, un poco más organizado pues lo pueden hacer como les decía para el evento de Friends and Christmas. ¿Y los precios? Los precios van desde los 18 dólares que es el desayuno navideño durante todo el mes de diciembre pasando también por los almuerzos que están en 23 más impuestos y los eventos nocturnos en 32 dólares más impuestos. Recuerden que en un ambiente seguro en donde el hotel cuenta con sus propios parqueaderos ubicados dentro del edificio en dos subsuelos. ¿Reservaciones? Reservaciones también a través de nuestras redes sociales que ustedes lo podrán encontrar tanto en Facebook como en Instagram y reserven rápido que diciembre realmente es un mes de muchísimo movimiento y espero que nos puedan acompañar en estas fiestas. Gracias. Gracias.